MovieMaker es la herramienta de edición audiovisual preincorporada con Windows en varios de sus lanzamientos, así como también un programa gratuito descargable en sus últimos tiempos. Hola amigos de Youtube. Soy el Steph41, y en este video vamos a probar algunas versiones beta del icónico editor de videos Windows MovieMaker. Si bien hizo su primera aparición en Windows B, la mayoría de nosotros llegamos a conocerlo primero en Windows XP, donde se implementaron gran parte de las funcionalidades más usadas, y fue clave para conseguir su elogio. Para llegar a eso, primero tuvo que pasar por distintas etapas de desarrollo, las cuales analizaremos con tres compilaciones beta del programa. Me pasearé primero por la beta de Windows Vista, concretamente en su compilación 5329, lanzada luego del emblemático reinicio de su desarrollo. A primera vista, el diseño estaba adaptado ligeramente a la interfaz aéreo que prevalecía, la cual se distinguía en ese entonces por un color gris en lugar de celeste. Las barras de menú y de herramientas, también seguían el esquema visual del tema, a diferencia de la final que se mostraban con un diseño coincidente al del reproductor multimedia. Fuera del aspecto estético, ya contaba con varios de los cambios que recibió con Windows Vista, suprimiendo el listado con categorías del panel de la izquierda, y otros indicadores. Por otra parte, la función de Automovie ya estaba disponible, con sus respectivas plantillas. El creador de títulos seguía con los estilos del XP, teniendo el típico fondo azul más la fuente de Microsoft Sans Serif. Recordemos que en la versión comercial, se cambiaron por un color celeste, y la tipografía manuscrita Sigo Script. Por el contrario, las miniaturas de las transiciones y de los efectos sí han cambiado. Se reemplaza el fondo brisa del XP por el de una flor, del mismo modo que los patrones azules cambian a un degradado verde. La pantalla de renderizado también fue modificada enteramente. Tenemos el asistente moderno con todas las opciones disponibles. Esto nos permite exportar en alta definición, algo que en Windows XP no era posible. Les muestro cómo quedó el resultado de este pequeño proyecto. La próxima revisión es prácticamente irreconocible. Y es que, en comparación con lo que estamos acostumbrados a ver, parece que nos encontramos en un editor de vídeos diferente. Por una parte, tenemos la tradicional línea de tiempo gráfica, modernizada con efectos de tres dimensiones en la interfaz. Por otro, el panel donde podemos elegir clips, efectos, transiciones y crear títulos, diferenciados por íconos y botones representativos. Más allá de eso, se pueden encontrar varios inconvenientes gráficos, como la barra de título oculta o las miniaturas de algunos elementos del panel, que no logran mostrarse. Sin embargo, en materia de funcionalidades el asunto resulta ser más problemático. Son tantas las opciones que no funcionan, que convierten a esta entrega de MovieMaker en una aplicación inservible, limitándose a un concepto. Empezando que la vista previa no se muestra de ninguna forma, apareciendo solamente los botones de reproducción sin más. Esto sumado a que los mensajes de error se manifiestan por todos lados. Desde el momento en el que abrimos el programa, hasta cuando vamos a importar contenido multimedia, incluyendo la función Automovie que aún no había sido implementada, y el editor de transformación. En un entorno de producción, claramente no deberían de suceder, o en todo caso mostrar un texto formal, que no incluya la catarata de líneas incomprensibles para la gran mayoría de usuarios. Al momento de exportar un video, el asistente se queda fijo en el mismo estado y no avanza de la estimación del tiempo. Con esto ya queda claro que esta versión preliminar de MovieMaker no puede ofrecer su funcionalidad básica. Esta versión del editor quedaría descartada posteriormente, tras el reinicio del desarrollo de Windows Vista. Y antes de terminar este episodio, me gustaría compartirles algunos fragmentos de lo que fue el antecesor del MovieMaker. Se llamaba Windows Media Pad, y tan solo funcionó como un concepto del editor de videos, el cual nunca salió a la luz en una versión comercial, y solo en unas cuantas compilaciones beta de Windows Millennium. Esto terminó dando paso al programa que conocemos actualmente. Espero que te haya gustado este video. Si lo deseas, no te olvides de comentar, puntuar y suscribirte a mi canal.